Estas imágenes se viralizaron en las últimas horas a través de las redes sociales. En el video se logra escuchar y ver cómo el DJ colombiano Felipe Duque agrede verbal y físicamente a su novia mientras conduce su vehículo. A raíz de esta situación, por hoy Duque enfrenta la justicia salvadoreña por el delito de expresiones de violencia y lesiones agravadas contra su compañera de vida. De hecho, este martes, el juzgado cuarto de paz de San Salvador le decretó instrucción formal con detención provisional al imputado. Después ella habla de que la golpea, la trata con expresiones de violencia. Esta mañana se le ha decretado la detención por el delito de lesiones agravadas y expresiones de violencia contra ella, porque pues su agresividad con que él ha tratado a ella es reiterada, como ella manifiesta, y pues el proceso pasa a la siguiente fase en esas condiciones. De acuerdo con la fiscal del caso, la víctima confesó que Duque la agredió de forma continua y la última vez que sucedió fue la madrugada del 21 de julio del presente año. Ellos venían de dejar un amigo, de trabajar, un compañero de trabajo, y pues se dio la discusión porque él pues consume bebidas embriagantes y había consumido, y comenzaron pues esa discusión y él pues empezó a lesionarla, y ante esas circunstancias pues ella ya no se portó más y los vecinos llamaron a la policía y es así como ella fue atendida, ¿verdad? Y se tuvo conocimiento del hecho. Es por ello que Duque continuará en prisión mientras el proceso investigativo avanza. Informó Cindy Medina, TVM El Salvador.